Muy bienvenidos a partir de este momento. Vamos a compartir muchísima información, como siempre, por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Día del Ejército Argentino a 213 años de su creación, un 29 de mayo de 1810. Salud, alerta por bronquiolitis. Los casos subieron más del 30%. Pidieron reforzar las medidas de prevención. Moreno, indignante. Robaron una escuela por novena vez. Ocurre en la primaria número 3, pleno centro del distrito. Estamos listos y preparados para compartir toda la información, como siempre. Pero como es habitual, primero le recordamos nuestras redes sociales. Lugar donde usted se puede informar las 24 horas. Pero además, puede compartir su opinión sobre las distintas notas que exponemos allí. Es muy fácil. Arroba Canal Provincial Oca es nuestro Instagram. Canal Provincial es nuestro Facebook. Y Arroba Provincial Oca es nuestro Twitter. Allí usted tiene toda la información, pero también tiene toda la oportunidad de opinar sobre cada una de las noticias. Déjenos sus comentarios. Y si tiene alguna denuncia, preste mucha atención a este número. 11-7007-7777. Allí usted va a poder contarnos qué pasa en su barrio. ¿Hay alguna problemática en la puerta de su casa, en su edificio, en su distrito? Nos lo cuenta detalladamente. ¿Dónde queda? ¿Qué sucede? Nos ponemos de acuerdo y así visualizamos la problemática, cómo sabe que lo venimos haciendo. Dicho sea de paso, el 11-7007-7777 está al rojo vivo. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos preparados. En este día tan especial tenemos que saludar a nuestro ejército argentino. Un día, precisamente como hoy, pero de 1810, nacía nuestro ejército argentino. Y allí, bueno, una cantidad de hombres y mujeres valientes que siempre están cuando se los necesita. Por eso nosotros aquí le damos el espacio y el respeto que ellos se merecen. Bueno, hablando de eso, vamos a compartir desde el Colegio Militar de la Nación, en este día, el ejército argentino y a 213 años de su creación, las palabras del Teniente General Don Guillermo Olegario Pereda. Lo compartimos. Los soldados argentinos anhelamos que nuestras banderas permanezcan flameando juntas y que la relación entre ambos ejércitos continúe siendo un modelo de confraternidad y camaradería en la región. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia. Me dirijo ahora sí a los hombres y mujeres del ejército argentino, convocándolos a reafirmar nuestro compromiso y sentido de pertenencia a esta fuerza que celebra 213 años de servicio a la Nación Argentina. La trascendente misión de defender la patria congrega nuestras cualidades, virtudes y esfuerzos, confiados en la nobleza de nuestro propósito. Para tal fin, no sólo contamos con nuestra formación profesional y permanente perfeccionamiento, sino también con un profundo amor al servicio y espíritu de sacrificio. Aún cuando la sociedad cambie y el ejército se modernice, la calidad profesional continuará siendo un imperativo irreemplazable. La condición militar exige altos estándares de capacitación, un elevado desempeño profesional y una permanente disposición al servicio de la Nación. Conocemos la importancia del ejército en todo el país y principalmente el rol de las guariciones militares en su relación con la comunidad. Sabemos bien que ante las carencias materiales la creatividad e iniciativa son indispensables para cumplir la misión trascendente y dar respuesta oportuna ante la emergencia. La sociedad conoce de nuestra misión, también la observa, la comprende y por sobre todas las cosas la valora. Esa valoración positiva posibilita que seamos bien considerados por la ciudadanía y que los jóvenes elijan al ejército sabiendo que aquí encuentran una escuela de vida. Este es un mérito de ustedes y deben mantenerlo vivo con esfuerzo y dedicación diaria. Ese reconocimiento social, así como el entendimiento y colaboración mutua lograda con funcionarios públicos, nos han posibilitado generar el escenario propicio para avanzar en los asuntos estratégicos del ejército en el marco de la defensa nacional. Así, vamos a paso firme en pos de fortalecer la capacidad operativa con hechos concretos, como por ejemplo, el incremento de soldados voluntarios, la actualización de planes de carrera con nuevas exigencias educativas, el inicio de las obras en las nuevas guarniciones de Catamarca y Toluín, el continuo adiestramiento de las grandes unidades de combate y la modernización del equipamiento, entre otros. En relación con ello, transitamos el tercer año consecutivo de recursos genuinos para proyectos de inversión, un ciclo virtuoso que aspiramos se mantenga en el tiempo. De esta forma, el crecimiento profesional de nuestros jóvenes oficiales y suboficiales estará apuntalado por la incorporación progresiva del nuevo equipamiento. Asimismo, la articulación con la universidad y la industria nos permite trabajar junto a compatriotas y requerirles los ingenios que la innovación militar impone para un ejército de este siglo XXI. Cumpliendo gradualmente los objetivos planteados, trabajamos con una mirada optimista, percibiendo que en nuestras manos se está modelando un futuro factible. En forma similar, el proceso de recuperación salarial debe ser considerado en tal sentido, porque la preocupación por el bienestar del personal constituye un aspecto trascendente de nuestra agenda institucional. También, este proceso de fortalecimiento requiere de hombres y mujeres con un fuerte apego a la ética militar. Por eso, tenemos presente el legado del gran capitán que nos obliga al ejercicio de un mando firme y responsable, nunca condescendiente con las debilidades de la pasión humana. El celoso cuidado de la disciplina, el resguardo del bienestar del personal y el respeto de la dignidad humana son condiciones irrenunciables en este sentido. En reconocimiento a esta postura profesional, este año distinguimos con la Cruz Púrpura post-mortem al cabo primero de infantería, Julio Nicolás Toledo, que en un acto de arrojo salvó a un subalterno en peligro. Asimismo, las distinciones de esta ceremonia son ejemplo del coraje y entrega desinteresada que abunda en nuestras filas. Camaradas, estos comportamientos demuestran, una vez más, que por sobre la fatalidad que tantas veces se postula, impera la fuerza espiritual del soldado argentino, manifestada en actos de desprendimiento y heroísmo, como los que acabamos de reconocer. Compartimos en nuestros corazones un sentimiento común que nos permite afirmar que cuando la patria necesite héroes, aquí los encontrará, ricos en virtudes y fuertes en su serenidad. Así compartíamos esta ceremonia y precisamente desde aquí un gran abrazo. A todos los hombres y mujeres que componen nuestro ejército argentino y que llevan con mucho orgullo esa pasión que ponen todos los días cuidando de nuestra patria. Vamos ahora a más información. Tiene que ver con una alerta. Atención, la broncolitis está justamente haciendo que suban los casos un 30% aproximadamente, con lo cual requieren que se extremen las medidas de precaución. Nosotros hablamos con alguien que sabe muchísimo que es una médica pediatra. Hablamos con la doctora Muto. Ella nos da los siguientes consejos. Escúchela. Bien, nos encontramos con la doctora Muto. Ella es pediatra y verdaderamente venimos a hablar con ella porque necesitamos nos aconseje acerca de lo que hay que hacer. Llegó el frío, se fue el calor y evidentemente preocupan a los papás las infecciones respiratorias agudas. Un tema que hay que tratarlo. Hola, sí, ¿cómo están? Sí, las infecciones respiratorias más que nada también hay que prevenirlas. Y entonces se recuerden siempre además de las cuestiones que tienen que ver con la parte doméstica, el hogar, la ventilación, el aireado, las vacunaciones. Los chicos chiquitos, de los 6 meses a los 2 años tienen las dosis de vacuna antigripal y que son dos dosis separadas por un mes. Y por supuesto, después de esa edad la población que sea de riesgo los niños con asma, inmunosuprimidos, deprimidos o alguna cuestión, diabetes que sea importante por supuesto tienen que continuar con la vacunación una vez por año. Bien, esto es importantísimo hablando de la prevención, ¿no? O sea, airear bien, ventilar los ambientes tener todos los cuidados. Pero digo, cuando inevitablemente pasa ¿cuáles son los primeros síntomas, no? Que nos marcan que algo está pasando. Bueno, los primeros síntomas puede ser fiebre, puede tener ese niño dificultad para respirar que eso entonces tiene que movilizar a la familia para hacer una consulta rápida. Puede tener un poco de té, de tos, catarro de vías aéreas superiores. Pero fundamentalmente lo que prima es come, no come, duerme, no duerme y esta dificultad que lo vemos por el movimiento respiratorio en ese caso hay que consultar en forma inmediata. Bueno, cuando uno lo baña, el bebé o lo tiene allí digo, puede ver que evidentemente como que hay una dificultad al respirar y se nota en la piel, en las costillitas y también puede haber un silbido. Sí, sí, justamente. Una de las características que tiene el síndrome bronquiolítico en forma más importante, más grave es el silbido, las sibilancias que se escuchan a distancia, ¿no? No solamente con el estetoscopio. Bueno, a veces hay muchos remedios caseros o la abuela, receta, no, ponerlo así y hacerle así y hacerle vapor. Les digo, lo importante es que vaya rápidamente a un médico. Sí, ante estos síntomas que comentábamos que son de alarma, hay que consultar rápidamente. Hay muchos centros de salud, ahí está el hospital y, bueno, su médico de cabecera, por supuesto, concurrir rápidamente para una buena atención. Por último, la vacunación importantísima desde el primer momento, desde el primer día de vida. Exacto. No es que prevenga la enfermedad, sino previene las formas graves y las complicaciones. Y recordar que, bueno, el COVID está, aunque fue desplazado en este momento y se realiza el dosaje en los chicos que se internan. Y lo que se vio ahora, que los más frecuentes son el virus incisial respiratorio, el adenovirus y la hiparinluenza. Esos son los que se han detectado en los niños que se internan por cuestiones respiratorias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricio Ceballos y seguimos aquí con más noticias de la región. Y en el día de hoy vamos a seguir con el deporte porque tenemos mucha información sobre el deporte, de lo que es en nuestra región. Pero si hablamos de nuestra región, hablamos de San Miguel, que viene a paso firme, verdaderamente, en lo que es esta V Metropolitana, donde ya estamos viendo las imágenes y podemos ver el recibimiento que tuvo ayer San Miguel contra Villa San Carlos este domingo por la fecha 16. En el Estadio Malvinas Argentinas, Estadio Colmado, Los Polvorines se vistió de fiesta entonces para recibir en lo que es para San Miguel la última presentación en este torneo de apertura, donde se encontraba con Villa San Carlos con la esperanza de conseguir un triunfo y quedar verdaderamente a un paso del título. Cinco puntos es lo que le lleva San Miguel a comunicaciones con esta victoria que estamos viendo que se dio de una forma muy buena. San Miguel tuvo un muy buen partido. Estamos viendo ahí ocasiones de gol. Recién veíamos un remate al arco muy lindo. Ahí veíamos también un cabezazo. Ahora vamos a ver otra situación de gol con otro cabezazo muy claro que se va muy cerca del palo. Pero San Miguel intentó, siguió intentando. Acá vemos otra situación de gol donde no alcanza a conectar la pelota. Y podemos ver acá una de las partes más... la única mala de la tarde para San Miguel que es la lesión de Lucas Escarnato con una luxofractura en el tobillo izquierdo donde en el día de hoy se le van a realizar más estudios para determinar el tratamiento correspondiente que se le va a hacer. Pero ya está confirmada entonces esta luxofractura en el tobillo donde lo que no le permitió justamente seguir en el partido del día de ayer. Pero empezó el segundo tiempo. Ahí lo estamos viendo. Y San Miguel siguió intentando si bien Villa San Carlos ahí se acercaba pero San Miguel siguió intentando hasta que llega nuevamente un centro y Francisco Manenti este defensor central la verdad que conectó un muy lindo cabezazo para la locura de todo Colorín de San Miguel de toda la región para que la gente en el Estadio Malvinas Argentinas festeje este hermoso gol que determina entonces como les decía que San Miguel sea el puntero de la apertura y esté cinco puntos sobre Comunicaciones que va a estar jugando este lunes contra Guaidurquiza y no es un partido más sino no es solamente la escolta de San Miguel sino que si Comunicaciones no logra la victoria se estará coronando campeón de la apertura San Miguel entonces se espera este resultado con ansias para todos los hinchas del Trueno Verde porque van a estar esperando justamente aunque sea un empate de Guaidurquiza contra Comunicaciones ya le da el título que no da el ascenso pero si da la posibilidad de ir a una final por el ascenso contra el ganador del próximo campeonato que es el Clausura así que es un muy buen momento está viviendo San Miguel así que vamos a escuchar ahora primero a su técnico el Zapito Colioni y en segunda instancia al goleador del partido Francisco Manenti entonces los escuchamos el equipo lo supo llevar no lo volvimos locos hoy sabía que no íbamos a ganar 4 a 0 era una pelota parada que lo laburamos que tenés que al primer palo así porque va bien al primer palo y bueno gracias a Dios el equipo pudo sostener el empate el triunfo pero creo que ganamos justamente a pesar de ser una final en la final se juegan así con mucho nervio jugamos faltaba 15 parecía que jugamos cuando se faltaba uno normal hay muchos huevos en esa victoria hay mucha familia lo que le pasó a Lucas que también me pegó muy fuerte es nuestro líder es escarnato para nosotros y la forma que él se maneja socialmente con sus compañeros cuando llega uno de afuera realmente un crack un monstruo y bueno que le pase lo que le pasó un poquito el equipo quedó un poco choqueado también se pudo reponer igual se repuso también porque un poquito escuchaba que lo hacían por él también Gustavo la misma pregunta que le hago a todos ¿San Miguel merece ganar la apertura? sí totalmente a veces yo soy de la idea no es el que gana más veces o el que juega mejor sino que se repone más rápido al error o el que se repone más rápido al mal momento y este equipo se ha repuesto mucho se ha repuesto mucho ganó muchos visitantes que no es fácil en esta categoría y entre nosotros sabemos que lo está debiendo dos o tres puntos la tabla porque bueno ha sido así para nosotros pero bueno la categoría es difícil es dura quiero hacer mención a todo mi cuerpo técnico que no conocíamos una cantidad de esta categoría vinimos a lo que hicimos acá a dirigir y bueno gracias a Dios hoy estamos en la puerta de algo bueno y si no hemos estado a la altura o sea el prestigio siempre se juega todos los domingos y a veces uno viene de primera división y no se me cae nada por venir acá pero si nosotros por ahí no nos podía ir tan bien seguramente en los comentarios no le alcanzó vino acá vino a Choria o no le dio entonces también para un cuerpo técnico el prestigio nuestro pelear hasta el final también es muy bueno para nosotros como cuerpo técnico la verdad que es una cosa hermosa poder convertir que sea partido gracias a mi gol y la emoción llegó antes de que termine incluso era difícil controlar a los pibes que estemos todos metidos pero por suerte no tuvimos ningún sobresal difícil analizar el partido después la emoción es difícil analizarlo caliente y difícil analizarlo contento pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y por suerte excelente bloque deportivo bueno tenemos que agradecer a nuestros colegas periodistas de Atlético Radio por acompañarnos también con toda esta información y en un ratito tenemos más información deportiva claro que sí ahora vamos a un triste récord si yo le digo novena vez que roban una escuela usted que siente mire nos vamos rápidamente hasta Moreno se trata de la primaria número 3 pleno centro del distrito realmente causa mucho dolor mucha vergüenza saber que nosotros podemos decir con los chicos no con los docentes no se robaron los aire acondicionados y hasta robaron las golosinas del kiosco vamos a escuchar precisamente a las madres de los alumnos no hubo clases ¿por qué? porque entraron a robar por novena vez ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto? ¿en dos meses? un mes ¿en la novena vez en un mes? sí, sí y este fin de semana entraron dos veces entraron el sábado y entraron el domingo y el domingo ya hicieron destrozos porque me están comentando que quemaron también lo que es la secretaría ¿no? los legajos y eso o sea no solamente es el robo sino que destruyen ¿qué se llevan? porque entrar nueve veces seguidas ¿qué se llevan? los aire acondicionados ahora esta vez se llevaron los ventiladores ahora se llevaron caloventores que compran las propias maestras se llevaron las cosas del kiosco no sé es una escuela céntrica hay cámaras de seguridad en estos nueve robos ¿llevarán a identificar a las personas? ¿dónde tenemos cámara de seguridad? creo que no tenemos ninguna cámara de seguridad las cámaras que figuran en los techos los chorros son las mismas personas que pasan o de adentro de la escuela filmando que están robando con los chicos dentro de la escuela entonces es como que ya es indignante porque ¿qué estamos esperando? que les pase algo a nuestros niños para que hagan es decir ¿robaron con los chicos dentro de la escuela? los chicos estaban dentro de clases y el chorro arriba de los techos robando los cables de los aire acondicionados entonces ¿qué seguridad tenemos nosotros de venir a dejar a nuestros hijos en la escuela? es indignante es la novena vez y que te dicen que en todos lados se están robando y eso no es una solución en ese sentido justamente autoridades acercaron al gobierno del consejo escolar de la municipalidad la directora mandaron un un comunicado que no va a haber clases por este motivo y que por ahora no hay ninguna solución entonces ¿qué estamos esperando nosotros? ¿que les pase algo a nuestros niños dentro de la escuela? es muy injusto ¿cuánto tiempo suspendieron las clases? o sea ¿hasta cuándo no habría clases? las veces que robaron siempre se suspendieron las clases todos los lunes por lo general se suspenden clases por los robos que hubo esta es la primera de la semana de las tantas que hubo atrás y ahora que no sé ¿qué están esperando que entren que hagan algo a los chicos para que puedan hacer algo? entonces nos estamos pedimos por lo menos que alguien alguien no sé del consejo escolar del municipio de donde sea que vengan intervengan que pongan cámaras un seguridad alguien que nos dé un respaldo que nuestros chicos van a estar bien dentro de la escuela un policía que estuvo la semana la anterior que robaron ¿cuánto estuvo? una hora y estaban adentro del patrullero nada más no es que salieron no sé caminaron y al otro día robaron de noche a la tarde a la mañana el robo del sábado fue a las 10 de la mañana y el de ayer a las 19 horas o sea ¿hay identificación de los de los delincuentes que ingresan? digamos ¿alguien sabe? ¿se sabe quién es? ella estuvo el sábado claro el sábado nosotros pudimos ver con mi marido el robo digamos porque siempre los vemos porque saltan el paredón y los perros nos alertan ¿ustedes viven cerca? nosotros mismos acá enfrente y escuchamos y los vimos siempre y todos los robos y son las mismas personas y bueno y el sábado agarraron al que le estaba haciendo la campana con los elementos que se estaba robando estuve toda la mañana haciendo la denuncia y está libre ya indignante realmente nueve veces han robado esta escuela donde se forman los argentinos del futuro que idea van a tener realmente desprotegidos se encuentran realmente indignantes vamos ahora a más información si les parece pero en formato breve y a continuación luján camión en llamas varias dotaciones del cuerpo de bomberos voluntarios acudieron a la autovía 5 altura de arco por el incendio de un camión mauricio cerruti vocero de la institución informó que hasta el lugar se desplazaron las unidades 15 22 y 23 para apagar el fuego desatado en el transporte perteneciente a una empresa de logística indicó que las llamas abarcaron tanto el tractor como el semiremolque y que el camión se encontraba en la mano que va sentido a mercedes no se reportaron personas heridas muy bien recuerda visitarnos en nuestras redes y opinar de todo lo que usted ve aquí en la pantalla y lo que ve también en las redes sociales ahora le pedimos que nos espere porque vamos a hacer una pequeña pausa regresamos en un ratito tenemos muchísima información ya venimos autolíder san miguel usados y cero kilómetros 19 años en casona brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados créditos a tu alcance traenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos autolíder visitanos en la avenida Ricardo Balvin 1774 san miguel y buscanos en nuestras redes sociales como autolíder san miguel en facebook e instagram autolíder san miguel compra y venta de usados y cero kilómetros hotel la joya a solo 5 minutos del centro de san miguel un castillo milenario con todo el confort nos ubicamos en fraga 3480 contamos con cocheras privadas habitaciones climatizadas hidromasajes canales de música y videos codificados servicio de bar las 24 horas lcd hasta 70 pulgadas abierto los 365 días del año hotel la joya fraga 3480 san miguel somos productores de seguros somos productores de seguros trabajamos con compañías de seguros de primera línea amplia trayectoria en el mercado su consulta no molesta los esperamos en luis maría campos 52 luis maría campos 52 esquina potosí josé cepas mbs seguros productora y asesora de seguros arcos diagnóstico médico con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis central única de turnos 4014 8900 san isidro chacabuco 222 san miguel avenida presidente perón 1939 olivos entre ríos 1.351 argus líder en diagnóstico por imágenes nueva sede en ingeniero Maswich este invierno cuidemos la salud también dentro de casa el monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no se ve no se oye y no tiene olor siguiendo estos consejos podemos prevenir las intoxicaciones mantene una ventana siempre abierta que un gasista matriculado revise todos los artefactos una vez por año la llama de gas tiene que ser azul y mantenerse uniforme si es amarilla o anaranjada el ambiente está contaminado si usas gas envasado ya sea garrafa o cilindro debes contar con ventilación en la parte inferior de la habitación donde se encuentra el quemador no instales calefones ni estufas en baños o espacios cerrados en las habitaciones solo puede haber equipos de tiro balanceado si vos o alguien en tu casa presenta síntomas como debilidad cansancio sueño dolor de cabeza náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad podes estar intoxicado para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa argentina unidad argentina presidencia registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de telered podrás administrar tu cuenta adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago que no se encuentran porque no se encuentran ¡Suscríbete al canal! Hoy hablamos con una vecina y recorrimos también el lugar. Preste atención. Bien, nos encontramos precisamente en la esquina de calle Las Malvinas y avenida Presidente Perón, donde aquí hay un gran problema. Señora, difícil circular por esta vereda, ¿no? No, para nada. Encima el dueño de acá, que es el dentista, no limpia nunca, porque él está del otro lado, pero acá nada. Hay basura y vemos que hay un pozo ahí y en la esquina una boca de tormenta sin tapa. Encima acá nunca limpia y nunca vienen a recoger. Y toda la gente tiene la costumbre de tirar la basura acá. Si vemos ramas, basura... Es bastante sucia la gente. ¿Pasa todos los días por acá? Todos los días yo vengo a hacer los mandos por acá. Difícil así circular. Tenga cuidado ahora cuando... No, sí, no. Tenta de mirar con todo... Encima que rompen todas las calles, tiene que andar en cuatro... Muchas gracias. No, por nada. Tengan buen día. Bueno, escuchábamos a una vecina ahí, fíjense, y aquí ella esquivaba este pozo. Fíjense que es muy peligroso. Uno pasa por la vereda y fíjense que esto está desmoronándose a cada momento. Esto es muy difícil, fíjense. Es muy hondo. Allí estamos viendo la dificultad de un anciano, algún niño que venga distraído por esta vereda de la calle Las Malvinas. Y si vamos hacia Avenida Presidente Perón, nos encontramos con otro problema. Justo al lado de una rampa, fíjense, aquí es totalmente un pozo abierto, que sería una boca de tormenta, una cloaca. No sabemos por qué está lleno de basura, no tiene identificación. Fíjense lo peligroso que está. Esto es realmente un verdadero peligro a la hora de alguien que venga a cruzar la calle de noche. Esto es un lugar donde circula mucha gente. Muchos chicos que van al colegio, veíamos recién vecinos del lugar, que tienen que pasar por esta esquina de Las Malvinas y Avenida Presidente Perón. Fíjense, hay muchísima basura allí en el centro, pero la distancia, la profundidad es considerable. A tener muchísimo cuidado quienes circulen por Las Malvinas y Avenida Presidente Perón. La vereda en muy malas condiciones, lo decía recién una vecina, mucha basura, pero especialmente cedió el terreno. Y esto, esta abertura, que es un gran problema para los que aquí pasan. Bueno, así compartíamos esta información. A tener muchísimo cuidado, esperemos que prontamente esto se solucione, porque hay muchos vecinos, como decíamos, veíamos, escuchábamos a una vecina del lugar, hay chicos que pasan allí y realmente podemos evitar una tragedia. Vamos ahora a más información, me acompaña hasta Escobar, porque vamos a hablar de lo que sucedía esta mañana en una protesta de colectiveros de la línea 60, que piden aumento salarial y que habían cortado esta mañana parcialmente la Panamericana. Tengamos en cuenta que esto hace mención del posible paro para el día martes, aunque se está en reuniones para tratar de evitarlo. Vamos ahora sí a compartir lo que sucedía esta mañana por este reclamo y en Escobar. ¡Gracias! Estamos comunicados delegados de la línea 60, hablábamos la semana pasada del estado de alerta, del estado de pre-movilización, hoy ya movilizados, ¿no? Hoy ya movilizamos, agregamos el corte, de hecho la semana anterior estuvimos, pero en la puerta de la cabecera. Nada, la paritaria sigue trabada, el conflicto sigue sin solución, consideramos que es necesario visibilizar con más fuerza nuestro reclamo, por eso decidimos hoy cortar un carril de Panamericana. Bueno, no hay retención de servicio hoy, pero en cualquier momento o mañana, si no hay una conciliación, ¿se adhieren al paro que pidió el gremio? No hay retención de servicio hoy, el servicio está funcionando normalmente. Hoy hay una reunión a las 16 horas con el Ministerio de Trabajo y la parte sindical y las cámaras empresarias. El sindicato anuncia un paro a partir de las 0 horas en el caso de que no haya acuerdo. Por eso hay que estar atentos hoy, después de las 4 de la tarde, a ver cómo se desarrolla esa reunión. Bueno, pero ustedes están presos para, si no hay acuerdo, llegar a un paro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Si toman la medida de iniciar un paro, nosotros lo vamos a acatar, lo vamos a acompañar. Bueno, la situación en la pérdida salarial ha sido muy grande, ¿no? Sí, nosotros quedamos completamente atrasados. Nosotros tuvimos un arreglo del 30% de enero a febrero y la inflación nos pasó por encima porque aparte fueron tres veces. Nosotros rellenados, ahora estamos cobrando el último 10% de enero. Bueno, y ahora no hay un avance como para tener una gran expectativa para esta tarde, ¿verdad? Mirá, expectativas no hay porque está muy trabado el conflicto en el transporte. El transporte está subsidiado prácticamente el 90%. Entonces... ¿La empresa tampoco cuenta con una gran disponibilidad? Claro, las empresas... Y un toque muy alto. Exacto. Las empresas argumentan de que de esta manera yo, con las tarifas pisadas y no actualizando los costos, no pueden sostener la parte operaria. Por eso es que ellos anuncian también medidas de fuerza, de hecho hay reducción de servicios. ¿El problema está para las dos partes? El problema está para las dos partes. Independientemente de eso, nosotros queremos que se resuelva la parte de los laudantes porque somos el estragón más débil. Y la inflación que se refleja en el INDEC, en los sitios oficiales, no es la que vivimos realmente porque todo aumenta más. Así compartimos esta información desde Escobar. Ahora es momento de compartir más noticias en formato breve y a continuación. Atención, bono para jubilados y pensionados. ¿Cuál es el monto y dónde se cobra? El Gobierno Nacional oficializó el pago de tres bonos de refuerzo de ingreso previsional para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social, es decir, ANSES, de 15.000 hasta 20.000 pesos. Volvemos con más información, si le parece, y en este caso nos quedamos en San Miguel para hablar de una solución parcial a un problema que es insuficiente. El mejorado que han realizado en la calle Pringles y las vías del ferrocarril donde hay un colegio, hay muchos vecinos que reclaman que se haga un verdadero pavimento con cordón y cuneta para evitar problemas de circulación y además rompen todo el frente de las casas, es decir, las entradas a los domicilios. Escuchamos a Doris que vuelve a hacer otra vez este reclamo. Bien, Doris, ¿dónde nos encontramos? Esta es la calle Pringles entre Monseñor Blois y las vías del ferrocarril. Estamos frente al colegio Madre Tierra. Bueno, aquí hubo un reclamo, la calle era de tierra, se hizo un asfalto, pero ¿qué pasó? Eso fue a la semana que hicimos el reclamo por Telerrer, vinieron a hacer, tiraron, no sé, mejorado, sí, pero de 5 metros. O sea, nosotros requerimos, y por carta al intendente reitero, hace 5 años, un asfalto por la escuela, tienen turnos a la mañana, a mediodía, a la tarde y a la noche, un movimiento muy importante. Esto es insuficiente, son 5 metros, no hicieron las bajadas de los autos, ya empieza a ver, yo les mandé los videos, el barro y están socavando, va a ser un problema. No tienen cordón. No tienen cordón, no tenemos la bajada de los autos, y ya no pasan dos autos, o pasa un auto o pasa el otro. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve a reiterar? Esto tiene que ser un asfalto como el que hicieron para las 740, lo hicieron hace poquito, con muy linda amplitud, con las veredas, con los cordones. Es el asfalto que abrieron en la Quinta de las Hermanas, acá cerca, sobre la calle Blois, y la 740. Solo la usa la 740. Acá hay una escuela. Y las vecinas están perdiendo el frente porque le arruinan todo lo que es la parte de la vereda. Exactamente, sí, sí. Y aparte ya es un problema entrar los autos. Esto hace poquitito, es la tercera vez que nos vemos. Yo voy a seguir insistiendo, y de hecho estamos armando un recurso de amparo si no lo mueven, porque es por ley que tienen que hacer el asfalto como corresponde. No se pide otra cosa. Y además la pregunta es por qué se hace tan lindo asfalto para una empresa de transporte acá y hacen este mejorado acá. No importa, la cuestión es que hagan el asfalto acá. ¿Cuánto pagan el impuesto municipal? Yo los tengo al día. Creo que están alrededor de los 7.000 pesos. Sí, yo los tengo por débito. El pedido es este entonces, ¿no? Que mejoren el asfalto, que hagan el cordón, porque también... Esto es un mejorado. Si esto fuera una zona de quinta y somos cuatro o tres individuos que... No es esto, es un colegio. Y además nos perjudica, realmente nos perjudica. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. 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 Seguimos con más deportes de la región. Y en este caso vamos a seguir repasando un poco más de fútbol de los equipos justamente de nuestra región. Pero en este caso vamos a repasar los goles con este informe que nos mandó nuestro compañero David Silva. Un nuevo fin de semana con partidos del ascenso. A pesar de las fuertes lluvias y juegos reprogramados, hubo fútbol y hubo goles. Empezamos por la primera vez nacional con Flandria, que recibió a Defensores Unidos. A pesar de que dominó el conjunto de Luján y tuvo varias ocasiones, no pudo ganar. Incluso le anularon dos goles por posición adelantada. El cero se rompió a los 82 minutos después de una falta y de la expulsión de Julián Marchio por parte del árbitro Alegre. El arquero muy jugado a un palo, la pelota pasa por abajo de la barrera que salta desarmada y el 1 a 0 para Martín Jiménez. Ya con el tiempo cumplido también expulsaron a Catriel Sánchez en el local. Con dos menos y el equipo yendo a buscar, la pelota le quedó con cancha libre a Jiménez, que metió su doblete y sentenció el 2 a 0 para Defensores Unidos. Flandria va a tener que empezar a sumar porque está al borde de los puestos de descenso en esta fecha 18. En la primera vez se jugó la última fecha del torneo y Juventud Unida lo pudo terminar con una victoria. A los 23 minutos, una pelota que no terminaban de rechazar y el que aprovecha es Dante Contreras. A los 30, el goleador se viste de asistidor para colocar un centro y que define Núñez ante el arquero. En el segundo tiempo iba a sufrir el lobo porque tras un tiro libre, el árbitro Villalba cobró penal para Canva Ceres. El encargado de patearlo fue Coleto, que le pegó al medio muy débil y el arquero pudo contener. A los 32, los sentenció con este córner y el tanto de Santiago Correa, para que Juventud termine con una victoria y en el quinto puesto. Por último, el que tenía la ilusión de quedarse con este primer torneo era Muñiz, que estaba obligado a ganar en su visita a Mercedes. Y cumplió. Los dirigidos por Alberto Inzaborralde se pusieron en ventaja a los 12 del primer tiempo, con el tanto del tanque Juan Cruz Ledesma. Los de Muñiz, aparte de ganar, tenían que esperar que al porvenir no les vaya bien. A los 26, tras el centro de Albornoz, el que convierte es Enzo González. Se apuraban los jugadores del rayo porque necesitaban más goles. El porvenir estaba ganando y los pasaban por diferencia de gol. Va a buscar y va a encontrar por qué Ledesma se la sirve a Verdun, que pone el 3 a 0 a los 29 minutos, que sería definitivo. Lamentablemente, a pesar de la goleada, no alcanzó. Empataron con 20 puntos, pero el porvenir tuvo un gol más de diferencia y es el primer clasificado para la próxima Copa Argentina. Veíamos entonces este resumen de goles donde finalmente entonces Muñiz quedó a un paso de obtener este primer torneo de la primera D. Por venir entonces, por diferencia de gol, con 20 puntos lo superó con un más 7 en diferencia. Así que Muñiz quedó ahí un paso, pero sumó buenos puntos entonces en este primer torneo de la D. Pero si les parece, nosotros vamos a ir a una pausa para seguir con más noticias de la región. ¿A quién estás criando en casa? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa y te pique. El mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya se cría en recipientes que juntan agua dentro y fuera de la vivienda y o predios públicos. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usas. Limpia y cepilla los recipientes con agua como bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, que el mosquito no se críe en tu casa. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. CIMA, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Feña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939. Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Mazwitz. Telerred, 30 años, conectados a voz. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. 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 Volvemos a la pausa con más información. Rápidamente nos vamos a tapilar porque allí se inauguró un nuevo hospital de alta complejidad. En este caso cuenta con 76 camas, guardia las 24 horas. Pero hasta allí se hizo presente, Nicolás Kleplak es el ministro de salud bonaerense que acompañó esta inauguración. Bueno, es un día muy importante, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Cuando asume el intendente a Chaval nos encontramos la primera semana en mi oficina y hablamos de la necesidad de reconstruir los centros de salud, de tener un hospital para Erqui y de poder avanzar con la obra abandonada del hospital central de Pilar. Nos pusimos a trabajar, nos organizamos con todo el gabinete de la provincia de Buenos Aires, nos acompañó la Nación y después de tres años y apenitas un poquito más de trabajo hemos llegado a un momento histórico. El sistema de salud de Pilar es un sistema de salud totalmente renovado, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace algunos años y la salud ya la gente lo está viendo, el pueblo ya está viviendo. Este es un hospital que va a ser importantísimo para Pilar, pero para toda la región. Es un hospital especializado en trauma, en hemodinamia, en cirugía, que tiene equipos de diagnóstica de alta complejidad, que va a resolver problemas traumatológicos de la autopista, pero también derivación de los otros hospitales que precisan acá atender cuestiones quirúrgicas y más complejas. Así que es una solución para el distrito, pero también una solución para toda la región de la provincia de Buenos Aires, que ha crecido mucho y que ameritaba tener una inversión a estas características. El hospital es hermoso. Si uno lo camina, ve que las camas tienen calidad, tienen calidez. Hay detalles que nos planteaba el Intendente respecto de dónde poner un enchufe para que el acompañante pueda tener cargado el celular, que tiene que ver con mirar las cosas con mucho amor. Es una inversión de dinero, es una planificación política, es una inversión política, y luego es mucho trabajo y mucho amor en la realización. También un aporte de provincia, ¿no?, en lo que tiene que ver con la ambulancia. Sí, sí, la provincia aportó en la obra, en el equipamiento, y también para el hospital y para todo el distrito se agrega una nueva ambulancia, la ambulancia número 143, que entrega el gobernador. Ayer entregamos dos ambulancias más, hoy entregamos otra. Todos los días está el gobernador entregando ambulancias. Son inversiones muy costosas que al municipio se le escapa la posibilidad de comprarla, pero que le cambian la vida a la gente, ¿no? Si llega la ambulancia tenemos una oportunidad más, y si no, quizás una situación puede ser fatal. Así que una nueva ambulancia, un sistema de emergencias renovado y fuerte, y sobre todo hospitales donde recibir las cosas una vez que tengamos el acceso por la ambulancia, ¿no? Vamos a hablar ahora del clima, porque el clima también es noticia, y el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente para los próximos días, miren. Bueno, ahí está, ¿eh? Atención, el día martes, abrí ese bien. Por favor, 9 grados de mínima, 17 de máxima después, pero 9 grados, son 9 grados. Está pronosticado el cielo algo nublado. El sol va a estar, no va a estar. ¿Qué pasa el miércoles? Bueno, baja un grado más la mínima, 8 grados de mínima, 20 de máxima. Después va a estar lindo, pero hay que levantarse temprano con 8 grados, ¿eh? Algo nublado también, parcialmente nublado el cielo. Y el jueves mejora un poco, digo esto porque, bueno, es Capicúa. 12 de mínima, 21 de máxima. Allí entonces pasamos a dos dígitos, el cielo despejado. 12 de mínima, 21 grados de máxima para el jueves. Bueno, abrigarse, por favor. Vamos, ¿eh? Que queremos verlo bien y que el frío no lo afecte, ¿eh? Realmente hasta aquí llegamos, ahora sí, con toda la información. Como siempre, recuerde visitarnos en nuestro canal de YouTube. Allí tenemos toda la información que usted necesita volver a ver o compartir. Nos encuentra como Canal Provincial. Y ahora sí, hasta aquí llegamos con toda la información, con las noticias. Nos encontramos prontito. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!